¡Qué Martín! ¡No cabe duda que también de dolor se canta! ¡Cuanto llorar no se puede! Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido? No, ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no eres pagar por las deudas ajenas Te podías jurar que te amé reconozco Y jamás pensé en llegar a perder Me decías en llegar a perder No casi Si dé Knights